Repito otra vez, no hacer la crítica ni la crisis, pero como siempre me parece que es bueno que haga una declaración de principios de todo lo que he dicho esta mañana, no creo nada, porque esto que alguien parece que cree que es una apología del ritmo y nada más lejos de mí, por lo menos quiero jugar ápido técnico por lo menos, por lo menos, no soy mijilista, por lo menos quiero buenos ápido técnico, que no se diga mal, cuando se expone una doctrina hay que exponerla de forma serena y de forma que no se quede en las manos la pintura, sino que se entregue el color vivo como nació la filosofía que se está exponiendo. Realmente hay que hacer una crítica del mijilismo en el sentido en que lo hacen, por ejemplo, los pensadores ultramodernos, los de hoy en día, y hay que hacer una crítica del mijilismo en cuanto es expuesto el mijilismo por pensadores como Hitchett o como ciertos existencialistas Sarp entre ellos. Hay que hacer una crítica, pero no la haremos. Nos interesa que construyamos nuestra antropología sin ignorar lo que se ha dicho de la nada. No se puede ignorar. Y antes de exponer en breves palabras, seré muy corto de esta parte, pero quisiera que le haga diálogo. Debo repetir que del mijilismo hay que retener por lo menos esta inmensa realidad. Si la realidad, la realidad de todo, la realidad de la filosofía y del pensamiento es una realidad que en un 1 por 10, en un 1 por 10 es aceptable, es duradera, largo o corto tiempo, y nueve décimas partes, como en el iceberg, están sumergidas en la nada. Por tanto, de esta línea, si es pensamiento, esto es lo válido, todo esto es inválido, lo que pasa es que lo válido va a caballo de lo inválido. No se puede hacer una teoría pura. No se puede. Para hacer una teoría pura, como hemos hecho esta mañana, para hacer una teoría hay que mostrarla sobre un andamio que la sostenga, y el andamio es provisional, pero sin andamio no se hace casa. Lo que no se puede hacer es hacer del andamio casa, pero hay que saber que sin andamio no se hace casa. Sin lo provisional, no provisional, no es un chiste. Así que una línea de 10 metros necesita para sostener un metro, nueve. Como el iceberg, la punta que emerge es una décima parte, y si le quitan las de abajo se hunde la punta. Para asomar la punta necesitan esos nueve décimas partes. En la cultura parece ser así, evidentemente en la cultura las cosas no tienen el termómetro, pero los culturólogos están hablando de más o menos de estas proporciones. Lo que es válido en lo que manejamos es una décima parte, el 10%. Los niquilistas están diciendo que el 10%, todo lo que manejamos es negativo, es nada. Lo que manejamos es una pura ilusión de nada, como vamos a ver ahora con mención. Y decimos nosotros, sin hacerle la crítica, nos interesa saber por lo menos lo que han dicho, por una razón muy sencilla, y es que si es verdad que de todo lo que manejamos nueve partes sobre diez son provisionales, son falsas, digámoslo así, tienen realidad o tienen valor de verdad en cuanto pasan, en cuanto son un medio para sostener el metro válido. El problema es que el hombre, que tiene aquí diez metros de realidad, puede edificar aquí y luego se pregunta, oye, se me ha hundido, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has edificado sobre lo provisional? Esto nos han enseñado los niquilistas. El hombre es un ser que se está preguntando, ¿por qué me muero? ¿Por qué me mueres? Porque tu vida está edificada sobre lo provisional. Oye, es nuestra vida, está edificada sobre lo provisional, no es definitiva. Oye, ¿por qué es que Platón dijo tal disparate? Oye, porque es una de las nueve partes de lo que dijo Platón, y si ahora la filosofía platónica, los neoplatónicos, por ejemplo, edifican sobre el disparate de Platón, sin saber que es un disparate, se hundirá estrepitosamente su edificación. Y lo mismo pasa con principios del cristianismo, que está pasando con la cristianidad cristiana india, pues que en unidad de cosas han sido edificadas sobre, lo decía su fundador, sobre arena, toma, no era niquilista este, sobre arena, vienen los vientos y se hunde la casa. ¿De eso estamos hablando? En política pasa lo mismo. Hay políticos que se creen que su programa es todo válido, ya se encargará el tiempo de demostrarlo, como edifiquen sobre estos nueve metros, se hunde todo. Hay que saber, lo que hay que intentar es preguntarse, ¿de todo lo que yo manejo, qué es lo sólido? Esto, pues aquí hay que intentar, aquí sí. Pero no se puede venir diciendo, mi programa es este, y sobre esto edificamos, y lo que hagamos de este programa, se sostendrá. Es una parapalita. Los liquidistas nos han enseñado que sobre este programa, por bueno que sea, has de mirar dónde edificas, porque nuevas partes de este programa no pueden sostenerlo. Y así sucesivamente, las ilusiones de la vida, por ejemplo, en la juventud, cuántas cosas hemos soñado. Y al final, ¿qué hemos recogido? Pues rosas más chicas. Bueno, ¿quién lo decía que al verón no? Para florecer, las rosas madrugaron y para envejecerse florecieron. Otra vez la nada, claro que madrugan las rosas a florecer. ¿Y para qué florecen? Para envejecerse. Una y sepulto, un botón hallado. Por eso, una y sepulto. Hay cunas, pero sepulto también. A la vez, a la vez. Una y sepulto. Estamos en botón. Esto lo dicen exageradamente, pero es que en el pensamiento del hombre lo que les acude es que le digan exageradamente las verdades o las mentiras. Si se dicen dulce, no se enteran. Los liquidistas han sido muy duros en golpear y los tienen un poco aturdidos. Pero repito, y sin la crítica, que no interesa, sí hagamos la construcción o recojamos el ladrillo que nos ofrecen ellos y pongámonos en la edificación de la antropología que estamos intentando. Una antropología que no sepa que el material humano que se maneja es el 90% de transición no es valga la antropología. De hecho, no solamente el material humano pensamiento, el hombre mismo, el hombre mismo, que ya está en la religión, el cuerpo delando a manos, según él, de la nada, se descompone. ¿Cómo se la reconstruye? Se descompone y vivir es ir perdiendo los nueve metros de invalidez que tenemos, lo vamos dejando por el camino. Una ilusión, un trozo de carne, una pelvis rota, se descompone. ¿Dónde se lo estábamos dejando? Decían los franceses, que lo decían. Yudon, que lo decían. Partieron. Se volvieron afuera. A ver que caminas, te mueres un poco. Nos vamos a su voz espiritual. Nietzsche. Nietzsche decía él que era un europeo porque era polaco y alemán. Era un muchacho, hijo de pastor protestante. Su padre, su abuelo y su tatarabuelo eran pastores. Con lo cual, Nietzsche mismo. Estaba tan saturado de pastoreo, que salió ateo rabioso. Las cosas, pero estamos en el Nietzsche mismo. ¿Lo ves? El hombre es tan poca cosa que la nada o la demasía lo destruye en tu alma. Entonces, Nietzsche estaba tan saturado de cristianismo, que no pudo jamás soportarlo, ni de lejos. Y habrá dos textos. Cuando habla del cristianismo, él habla realmente de una filosofía. Por eso lo cito. No los tome como anti-cristianos. Que lo son, rabiosamente. Sino como anti-algo. Algo. O él, lo que es algo, lo machaca. En realidad, aquí he puesto dos dosis. Ustedes saben que Nietzsche fue íntimo amigo de Wagner. Era músico, era músico, pero era muy bien Nietzsche. Cuando estaba bien, eran pocas veces. Era un hombre que pasaba de la locura a la cordura constantemente. Y al final, los últimos años de su vida, desde el 89 al 911 años, se hundió en la locura. Y dos años de la marcha, en los últimos 11 años, fue un hombre ya totalmente desmoronado. Estaba poco. Realmente. Pero ya antes, cuando escribía, su forma de escribir, no sé si es de los que es Nietzsche, de los que está muy bien hecha, es sonorísimo. Es un, bueno, se decía que el alemán, el alemán no hicieron, otero, no es verdad. Y otero, Nietzsche. Escucharon, los grandes párrafos de Hitler, estaban inspirados de Nietzsche. Era muy redondo hablando. Y en otras cosas también. Copiaban Nietzsche. Es muy sonoro. Es un hombre que habla muy bien. Es un mágico de la palabra. Él estaba contento de que lo único que se puede hacer en esta vida es hacer mágico. Fueco de Arquiclismo. Que no queda otra cosa. Y lo plasmó. Tiene unos libros muy sonoros. El Arquiclisto, por ejemplo. La Génesis de la Moral. Muy bonito de leer. Moral de Esclavos y Señores. Un poco también de Marx, como era. La Voluntad de Poder. Claro. Y de Esclavos, se cita siempre este libro. El Arquiclisto, que ya lo he leído. Y después un librito muy majo. Muy majo, pero muy inquilista. Es el más destructor de todos. Con el Arquiclisto, que está ahí. Este es muy inquilista, que se dice, más allá del bien y del mal. Este sí hace pensar. ¿Y en la iglesia? Pues, bueno, lo es. Más allá del bien y el mal. Bueno, te lo está diciendo, como es el hombre y el superhombre. La cuestión del superhombre y otra vez el machaqueo contra el cristianismo. Está también muy grito. Bueno, un evocador que estalló en Suiza, junto al lago de Lucerna. Que se titula, Alsos-Plan, Saracosta. Así a lo mejor. Es difícil hacer una síndesis de Nietzsche, porque él está siempre en apóritmos. Busca la sonoridad. Por clases. Las muy buenas, muy sonoras. Y luego las cosía a su gusto. Decía, amigos, desde clases. Vamos a ver algunas. Intenten traducirlo como un litimismo, aunque hable a veces de religión o de cristianismo. El hombre es un ser enfermo y débil. Porque está acosado, atacado constantemente por la nada. Un agujerito y entra el agua. Y entonces se defiende primero, por el miedo. Inventa los luces. El miedo inventó los luces. La vida de los dioses son nada. La inversión del hombre es el que tiene Dios. Ahí está el reloj de Feuerbach y el mar de su mismo, que son copas anteriores a él, contemporáneos, en ciertos momentos. El hombre proyecta su debilidad y al proyectarla sale los dioses. Y al defenderse contra la nada, que crea los dioses, se crea en sí mismo la voluntad del hombre. El hombre es un ser que se defiende por lo que quiere y por lo que desea. No me cae de pisar fuerte. Los débiles, los gusanos, no son de esta tierra. No, ya no veré, esto es de esta tierra, que usted no lo veré. Es muy, muy bueno cuando habla de su verón. Los esclavos, los cristianos, los cristianos son débiles, porque la moral de esclavos y señores, nunca te defender. Los señores tienen una moral. ¿Cuál es? La verdad es lo mismo. El señor es un señor, si sabe la vida. El señor es un señor, si es fuerte. El señor es un señor, si tiene salud. El señor es un señor, si tiene amigos que le cuiden. El señor es un señor, es la moral del señor. ¿Y el esclavo? El esclavo, que va a ser el pobre, como lo tiene, pues hace moral de lo contrario. El esclavo dice, yo soy débil. Pero la desilidad es una desilidad. Yo soy casto, porque soy potente. Yo soy la castiga. Yo soy, y va a decir, moral de esclavo. Y ya nos vamos todos. El más esclavo, el suinventor, el Cristo, que era un débil mental, e hijo de la pequeñez, bien fruto. Cuando desprecian, en deslizadio, que sois pobres, el reino de los cielos, que sois mansos, tanto mejor. Moral, que sois. Pega fuerte, no se llama porque pega fuerte. Como ustedes ven, entonces, el moral de esclavo no se trata de marxismo, ni de comunismo, ni de cosas de estas, sino una situación de la humanidad. La humanidad, la humanidad, soñadora, encuentra por la nada, en que las cosas, las personas se viven en dos clases. Los que hacen de lo grande virtud, porque tienen lo grande, este es el superhombre, el fruto, rubio, germán. La raza alemana, los arios. Hitler vendrá con esto, pero los que querrá buscar arios y raza pura. Y en Menche se creía a la raza pura. Y Hitler también. Y dicen los franceses, que era la pura raza alemana, era Hitler. Así son. Eso no lo hacen. Se puede atacar fuerte. Hitler era puro alemán. A lo alemán, cuando le abre la puerta, es como Hitler. El hombre es fuerte cuando lo puede ser. Y ha de buscar serlo, porque la poca disponibilidad que tiene, que lleva a la fuerza del poder. Y que a la vez ha de ser mayor. Hasta ahora, el hombre ha hecho, como es un esclavo y un pobre, ha hecho de la debilidad virtud. Y ha canonizado lo débil, lo flaco, lo despreciable, lo arrastrado. Una de las formas más clásicas, más conocidas, son los cristianos. Estos han hecho de todo lo rastrero una virtud. Pero está llegando el tiempo en que el hombre, con la voluntad de poder, arrasará todo lo rastrero. Se acabó el cristianismo, y lo débil, y los dioses inventados por los débiles, por el miedo. Y vendrá el superhombre, muy permenso. Y el superhombre es aquel que tiene la voluntad de señor, puerta de señor, y hace del señorío. Este tiene mis ángeles. Y esta es la raza alemana, de ojos azules. Así que los que tienen ojos azules, sepan que están condenados a la nada. Hay que ver, pero el mal que pueden hacer estas cosas. El nazismo vivió de estas ideas. Y las explotó hasta el último momento. Como ustedes saben, a punto estuvo de imponernos a la bola del mundo los ojos azules. A punto estuvo. Dicho esto, me parece que me sirva los testigos. Era un artista, como decir, era un músico, amigo de Wagner. Ustedes saben que en los festivales de Bayreuth, Wagner se hizo cristiano, protestante y casi tajónico. Y en ese momento, se desata Nietzsche y le llama a la humanidad. Nietzsche jamás perdonó a Wagner que se hubiese hecho cristiano. Había transigido con los dos años. Pero será. Tenía otro gran amigo, es que es una época de grandes, de grandes, curiosos, ejemplos. Un gran amigo es uno que te admiro mucho desde muy joven, Erwin Roder. Erwin Roder escribió un libro, es un anfibólogo alemán, compañero de Nietzsche y amigo. Un libro que se llama CIG, un estudio sobre el alma en los griegos. Eran amigos de su universidad, compañeros, porque ya he dicho que Nietzsche hizo su primer estudio, su universo en la biología, puesto por la historia de la tragedia griega. Vendrá pues el Lieberman, que sabrá que está entre dos nadas, sabrá porque los gusanos no lo saben. Y al estar entre dos nadas, o acosado, obsesionado por la nada que se lo puede comer, se inventarán fuerzas, y estas fuerzas serán las que le permitan vivir el tiempo que ha de vivir en un disfrute de sí mismo. El ateísmo absoluto y leal, ateísmo, aquí significa ateísmo, claro, pero vean por dónde va a la nada. ¿Por dónde y de dónde viene? Los dioses son invención de los débiles, el hombre fuerte, el sobrehombre, el superhombre, no necesita dioses, él es su dios. Los dioses son moral de débiles, y además la mantienen. Oye, el ateísmo leal, y nosotros en nuestros tiempos solamente en él respiramos a gusto, vean cómo está diciendo esto, este es Nietzsche, el ateísmo y nosotros en este tiempo, sólo en el ateísmo respiramos a gusto, es la catástrofe imponente de una disciplina, dos veces milenaria, del instinto de la verdad que prohíbe hasta mismo la mentira de la fe en Dios. La mentira de la fe en Dios, la fe en Dios es una mentira, porque no hay dios, ni hay fe, ni hay creer, es el verbo, ya está dicho. En otro libro pequeñito, El Gai Saber, la bella ciencia, dice así, ¿dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, gritó Zaratustria, Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. ¿Quiénes somos? En la muerte del dios de que se habla tan fuerte como es nada, y fuera que hay fuera de nosotros, la nada. Y ese dios de que tú hablas, eso es el mentirio, no existe, es la nada. Dios ha muerto, ¿y quién lo ha matado? Vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. No oímos todavía el grito de los sepultureros que entierran a Dios. ¡Qué imaginación castredora! No sentimos ya la descomposición y la putrefacción divina. Dios que se cumple delante de nosotros, que no tenemos devocación. Dios ha muerto, y somos nosotros quienes le hemos dado muerto. Se cuenta además, de este loco, que penetró un día en las diferentes iglesias, y entonó un requiem eternam deo. Expulsado e interrogado el loco, no se suele responder. ¿De qué sirven estas iglesias, si son las tumbas y los monumentos de Dios? ¿Ven ustedes en machacato? Todo. Las iglesias, la creencia, los dioses de Dios. Hay mucho más. Hay para que... La parodia más seria que yo he oído es esta. No sé que a veces dicen que parodia es hacer un comentario ridículo de algo serio. Perdón la expresión, pero si no, no se entendería, porque lo dije al revés de cómo parece que debería decirlo. La parodia más seria, por tanto, es seria. Lo que ahora va a decir es una parodia, es muy seria, hay que tenerla en cuenta. La parodia más seria, la parodia es un comentario al principio del Génesis. En el principio era Dios. Dios me lo vaciado a la tierra y me lo salvaba cuando comien con el principio del verbo y te ponemos. Ahí está comenta. Este, esto, evangélico, es turístico, el comentario jocoso, más serio que yo he escuchado es el siguiente. En el principio era el absurdo, y el absurdo era Dios, y Dios es el absurdo. Para él, es una parodia, pero mismo. Eso es lo que se quiere decir. ¿Ves la enana? En el principio era el absurdo, y el absurdo estaba junto a Dios, y el absurdo era el absurdo. El absurdo era el absurdo. El absurdo era el absurdo, y el absurdo era el absurdo, y el absurdo era el absurdo. Ustedes quieren ver estos textos, y divertirse. Más allá del bien y del mal, porque trampa un ejemplo. Yo condeno el cristianismo. Lo condena porque invento dioses, y porque patrocina la moral de esclavos. Hace de lo débil virtud. Yo condeno el cristianismo. Yo elevo contra la iglesia cristiana la más terrible de las acusaciones que jamás lanzó un acusador. Para mí es la más grande de las corrupciones imaginables. Tuvo la voluntad de la última corrupción imaginable. La iglesia cristiana no dejó nada libre de su corrupción. De todo valor hizo un no valor. De toda verdad una mentira. De toda propiedad una bajeza de alma. Y todavía se atreven a hablarme de los beneficios que ha reportado a la humanidad. Vive de miserias. Creó miserias para eternizarse. El gusano del pecado, por ejemplo. La iglesia fue la que enriqueció a la humanidad con la miseria del pecado. Yo quiero escribir sobre todas las paredes del fruto una eterna acusación contra el cristianismo. Yo llamo al cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior, el único gran instinto de venganza para el cual ningún medio es bastante venenoso, oculto o subterráneo. Yo la llamo la única y inmortal vergüenza de la humanidad. Y se computa el tiempo partiendo del ries nefastus en que apareció esta fatalidad en el mundo, el primer día del cristianismo. Yo creo que la voluntad de poder, así vamos a terminar conmigo. La voluntad de poder como conocimiento en la naturaleza y en los valores. La voluntad de poder como vida, como sociedad y como individuo, como arte, es la defensa del hombre contra la nada. Si la voluntad de poder que tenemos aquí es la única forma contra la que se puede defender, claro. Si la voluntad de poder, si el hombre con sus poderes y de estos poderes y fuerzas y saberes hace una virtud, la voluntad de poder, si esta es la defensa contra la nada, los hombres que no tienen voluntad de poder, sino que hacen de la impotencia virtud como los cristianos, son los que no luchan contra la nada. Por tanto, el cristianismo es el que nos lleva a que la nada nos tome. Es la más maldita maldición de la humanidad. Repito, que Nietzsche tenía trabalazos de locura, pero embarcados en el tema de la nada, como sea, la conclusión, las cosas no tienen. El hombre que camina desde el ser y por el ser. Cuando de la nada hace un ser, yo creo que no hago rítmica, pero es que Nietzsche lo ha dicho así. De la nada hizo un ser, no se pudo sustraer al hechizo, al encantamiento de la nada. De la nada hizo un ser, se ve por todas las partes. O sea, no es que Nietzsche dice que la nada es nada. Nietzsche dice que la nada es el ser. Eso está diciendo, por ejemplo. Y se embarcó, claro, afirmando de la nada el ser, se embarcó por la nada de tal manera que llegó a los extremos de la nada. Estos textos que han dicho que son horribles, no solamente por ser anticristianos y esto nos duele, sino por ser anti-humanos. Cuando Nietzsche se pone a sacudir el árbol, no sacude las ramas de arriba, sacude el tronco, sacude el tronco. Cuando habla del cristianismo, no sabes que tú estás subiendo las raíces humanas. Es el hombre el que está temblando aquí. Embarcarse por la nada es peligrosísimo. Primero, porque no se puede embarcar y segundo, porque corre el peligro de adorar tanto la nada que haga de ella un ser. Para entonces, este hombre que nos avisó que nunca construyéramos en lo deleznable, él hace de lo deleznable un ser. Para mí, tantos árboles, también lo veremos otro día, tantos árboles como Nietzsche, que son los dos grandes inquilistas de la historia, han caído justamente en el error de atacar. El no ser, la nada, es parásipa del ser, sin duda, aquí está pintado. Y por tanto, el otro lo que ha de hacer es saber que hay nada y ser, juntamente. Y que si construye sobre la nada, se le irá. Pero ellos no pudieron evitar, al decir que todo es nada, incluso el último método, al decir que todo es nada, no pudieron evitar construir sobre la nada. Con lo cual, su sistema de pensamiento no es malo, sino como método para enseñar a pensar las cosas que no son nada, sobre las cosas que son. Pero no para pensar sobre la nada como nada total, que no se puede pensar, que es invencible. Y en realidad, otra sorpresa, es que Nietzsche, que dice que todo es nada, dice que hay una cosa que no es nada, que es la voluntad de poder. Y otra cosa, y al decir que no es nada, está ensañándose todas sus obras con el cristianismo, dicho que esto debe ser culpa de su sangre de antepasados, se ensaña continuamente contra el cristianismo, porque dice que es aquel que hace que las cosas sean nada. Si todo es nada, una religión que hace que todo sea nada, es la bendita religión del Cristo, porque es cristianismo. No se puede ser un círculo, un círculo moral, la nada devora, no se puede romper, porque no es nuestro ambiente. Estamos rodeados de nada, esto es claro, pero no somos nada. Nada es sustantivo, no somos nada, estamos siendo algo que no es la nada, estamos más allá de la nada. Lo mismo que cuando habla el más allá del bien y del mal, en realidad está hablando de la inversión de todos los valores. Más allá del bien y el mal, el bien y el mal son unos valores inventados por los esclavos. Es bueno ser humilde, el esclavo dirá que sí, un señor dirá que hay que pisar fuerte. Pensemos, por ejemplo, en los grandes señores de los propietarios, si no pisas fuerte, no te atienden. Para un empresario, es necesario ser poderoso. Para un débil, es necesario ser el plaudible. Más allá del bien y el mal, el bien y el mal es una invención para catalogar delimitados. En cambio, un hombre fuerte, un superhombre, es un hombre con voluntad de poder, que es la única forma de vencer la nada. Transitorial. Me parece que hemos dicho todo lo que estaba en el programa. El más importante acontecimiento de todos los tiempos es que Dios ha muerto, como hemos leído ya, por otro lado. Esto significa que los tiempos desde hoy, que vamos a fechar las cosas, no desde el cristianismo, sino desde la muerte del cristianismo, que es hoy, ha empezado una época nueva en que el hombre poderoso, con voluntad de poder, dominará el mundo, porque este es el hombre alemán, se unirá, y se unirá, y se unirá, y se unirá ante el mundo al mundo. Y en cambio, el hombre débil, los estragos, los gusanos, los que se arrastran, los que hacen de la debilidad virtud, estos serán inexorables, y se unirá. Con lo cual, está volviendo a su idea. Como la nada nos envuelve, la única forma de luchar contra la nada es hacernos como el enano, muy fuerte, explicando la voluntad. Si ha quedado claro, no tanto la exposición de los viquivistas, pero que ha quedado claro. Cuanto la posibilidad de ella, para nuestra antropología, habremos logrado mucho. En la antropología, lo que hemos de pasar, desde Nietzsche a la construcción, es lo siguiente. Todo en la vida está minado, está agusanado por el gusano de la nada. Nuestra propia existencia también. Los que no lo saben, corren el riesgo de construir sobre la nada y de unirse. Los que lo saben, van a buscar el metro válido, y en él harán sus construcciones, se evitarán de perdiciones, y sobre todo se evitarán cuando al final de la vida se van dando cuenta de que todo, poco a poco, se termina y se acaba una gran destrucción de la vida. En realidad, los que no le encuentran sentido a la vida, los que abominan de la vida, los que suicidan su vida, no están haciendo más que ser unos desengañados de lo que no deberían estar desengañados. Deberían haber partido sabiendo que hay cosas que desengañan, sabiéndolo, ya no hay desengañado. A la otra parte, creyendo que todo es partible, que toda ilusión es realizable, que se desengañan y se pierden. Esperen que aclaremos algunas contestas. ¿Cómo se explica la vida? ¿Qué es lo que se explica? ¿Qué es lo que se explica? Dice que cómo se explica. Si el diquelismo es diquelismo, nada de nada, cómo se explica, ni si se ha puesto de pie en sí mismo. Él da su explicación, la voluntad de poder. El hombre que no es nada y que está encuelto en nada, lo único que puede lograr es ser algo en sus ilusiones, en su poder. Si no te imaginas que eres fuerte, eres fuerte, porque al imaginarte que lo eres, por lo menos vives en la ilusión de que lo eres y esto te mantiene a flote entre la nada de principio, de fin, de arriba y de abajo en la parte de la parte. ¿De acuerdo? La persona es una ilusión, es una ilusión de ser, no es ilusión de ser, es ella misma, es que hay que llevarla a nada a la totalidad, usted no ha aniquilado todo, es parte de motitas de nada, de átomos de nada y hay que instalar el átomo. Eso que está usted preguntando, lo pregunta usted desde la nada y lo pregunta usted una nada, es una ilusión. Si a la vida, nuestra vida, nuestro ser y el cosmos entero, no es más que una ilusión, una realidad, una realidad hecha de nada. ¿Qué es una realidad? La nada. El pensamiento no es más que el pensamiento no es más que la proyección de la naturaleza. No creado. ¿Cómo sabe usted que hay algo creado? Y como usted es una ilusión y lo que hace usted son ilusiones, crea usted ilusiones, no creado, se lo ha imaginado usted, no está listo. No está listo. No es nada. No hay que ver. No hay que ver. Cuando digo texto de imaginar, ese es usted, que no es la imaginación de usted. Usted tampoco es nada. no es la imaginación de usted. No hay que verlo. No hay que verlo todavía. Sar dice que el hombre es una pasión lúdica. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pasión es un esfuerzo. No es una atención. y esta tensión es una tensión, no es una realidad, es una tensión una energía tensa, una tensión y además no lleva a ninguna parte y encima no es nada, es un nada tenso, pero sin sentido o menos, o menos, menos, porque la nada no es que se quede lucubar la nada no es que se quede lucubar, es menos, estamos en un mundo de mentiras el mundo del cristianismo es, el cristianismo es la gran mentira pero luego además, el cristianismo es la antigua, es una tensión, es una tensión uno no es nada, uno no es que se quede lucubar, se impale la nada si entre el hombre y la nada hay vacío entre la nada y la nada y el vacío. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque ya hace la acción, nos definiéramos como la distancia entre dos realidades. Esta ilusión que se lo... Por lo menos hay que entender que no es una ilusión, claro. Pero es ilusión, ¿eh? Cuidado, ilusión. Si tienes una ilusión, ¿cuánto pesa? ¿Dónde la tienes? ¿El bolsillo? Esto que está hablando, este juego de palabras, de ideas, ideas y de esfuerzo, la pasión y sufrimiento que estamos siendo, es de esto. Para hablar de él, pues decimos que todo es nada. Y es la ilusión que yo soy. Es ilusión, no es ser, es ilusión. La ilusión que yo soy y se está hablando en este momento, evidentemente es la pura nada, pero como hay que decir algo porque estamos siendo una ilusión y hablando, pues la llamaremos ilusión. Entonces, claro, una ilusión en cuenta por la nada. Lo cual quiere decir que... que todo es nada, pero hay nada, nada y nada ilusión. Pero nada es ilusión. No es que no sabes de aquí. Tú te cura la idea de nada y de nada. Después de dar nombres, puedes decir, esta es una nada encarnada, una amarilla y una verde. No es que no es nada, sé. Pero después la verde ya la voz ilusión. Es una nada, creo que es capaz de hacer lo que estamos haciendo aquí, de circular como esta. Es una nada. No es que hay una nada, que no puede caer, pero nada va a caer. No, de nada hay nada, tampoco hay nada. No, ahí no existe este vacío. No hay vacío, el vacío no da nada. Es porque antes hemos dicho que el vacío puede no ser sinónimo de nada, porque puede ser el abismo entre dos realidades. Para nosotros un vacío es, por ejemplo, lo que queda entre dos montañas. Lo llamamos vacío. Y es un vacío especial porque le llamamos vacío, pero está limitado por dos realidades. ¿Vale? En cambio, la nada es un vacío total. No está limitado por nada, porque no hay nada. Entonces, la nada no está limitado por nada. Es un vacío, pero muy especial. Es un vacío sin limitación. En cambio, el vacío, ¿de qué hablamos? Un vacío córdico. Un vacío supone algo. Y la nada es un vacío total. ¿Y no se puede pensar la nada como una inversión de lo que es? O sea, si una cosa es, lo que no es, lo blanco es negro, pues al revés. Por ejemplo, como esto es, pues es el contrario de la nada. Metodológicamente es que es así. Es que es así. El hombre llega a la nada por el ser. Si no hubiera nada, no hubiera nada. Pero si no hubiera nada, aunque se me pregunto ya, metodológicamente, por vía de pensamiento, es así. Si no hubiera nada, no tendríamos concepto de la nada. Lógicamente. Bueno, o sea que, para llegar a la idea de nada, se llega a través del ser. Es lo que he dicho de la hoja de papel. ¿Qué es el no papel? Bueno, pues una hoja le quitas un pedazo y otro y otro y otro, cuando cae el último pedazo, es la nada. Pero es como has llegado a la nada de papel, has llegado por el papel. Si no hubiera papel, no sabrías lo que es nada de papel. Bueno, pues, si no hubiera nada, no sabrías lo que es nada. A la nada se llega por el ser. Nos tenemos idea. Por eso está costando un poco entender a esta gente que en el fondo tampoco se entienden ellos mismos. Ya lo he dicho. Bueno, si quisiéramos contestar, bueno, porque el mire me ha dicho, si le queremos contestar a Domine Maniche, es bastante fácil. O sea, no somos nada de nada. O sea, lo que pasa es que la nada es nada y yo soy una nada disfrazada de nada. Pero disfrazada, sí. ¿Y eso qué es? Él dirá, nada. Bueno, es que en realidad no está diciendo nada porque lleva a la nada, tan a la nada, que solamente se entiende como una emergencia de ser. Por eso él se ensaña con todos los seres. Porque le pega tanto al cristianismo, porque se ensaña con Dios si no es nada. Y es que ha hecho de la nada un ser, que es el castigo. Como a la nada se llega por el ser, en el extremo de la nada emerge el ser. Al revés de lo que él dice. Él dice, el ser está por la izquierda rodeado de nada. Es al revés. La nada, los nueve metros, la nada está rodeada por el ser. Esta es la realidad. Y en el principio es el ser y en el extremo es el ser. En el principio, él como en el dios es el absurdo, un sin, dice él. Pero en la realidad, en el principio era algo y al final será algo. Y él mismo da testimonio. A puerta de portar la nada, topa con una pared. ¿Qué es donde me han llevado ellos? Le dice, claro, si no nos explica. Creo que he contestado, ¿no? No sabríamos nada de la nada si nos fuéramos algo del ser. ¿Qué relación hay entre el cristalismo de Nietzsche y las condiciones orientales de Nirvana, por ejemplo, la muerte como vuelta a la nada, la salvación en la nada? ¿Hay alguna conexión, hay alguna influencia entre el cristalismo de Nietzsche? Hay que tener mucho cuidado por lo que yo conozco lo oriental, que es poco. Por lo menos creo que puedo responder digamos en un 10% a la punta de la verdad. y sería lo siguiente, la nada oriental como meta es positiva y la nada de Nietzsche es negativa, quiere el que sea negativa. La nada de Nietzsche no es nada y la nada de los orientales es aquello, digamos aquella nada, en que desemboca todo. pero es un lugar de desemboque por lo menos, donde se logra la serenidad, la paz y el logro de la realidad. O sea, si debiéramos pensar con una filosofía estricta, diríamos así, pero contradictoriamente, la nada de los orientales es positiva y la nada de los iniquilistas es negativa. Es forzar la filosofía porque cómo es el positivo de una nada. Habría que profundizar un poco más, pero sin duda, digamos de otra manera, la nada de los orientales no duele y la de estos duele. Aquella no es tan antinatural. Digo que hay que explicarlo, esta es totalmente antinatural. Ya no sé decir más la intuición, pero claro, esto hay que entenderlo porque cómo podemos decir que hay una nada que no sea antinatural o que sea positiva. Bueno, pues por lo menos como un lugar de referencia es que estos quieren incluso citar toda referencia. La nada de ellos no hay nada. Yo quería saber si el poder de la ciudad es que está va alejando, va alejando, llega un momento y es sordovo. Entonces, ¿cómo dice si usted nega esta teoría a la gente que está importante de dar a los estados? ¿Cómo lo dice? ¿Quién? ¿Quién? Nietzsche. Bueno, esto es muy fácil de contestar, pero es muy complicado en este sentido. Nietzsche es un antirracionalista, totalmente, es un existencial. ¿Es tan fácil? Miren, Técar es un racionalista, puro, y además matemático, que es la pura racionalista. Y en cambio, Nietzsche es un antirracionalista. Con esto estoy diciendo que no solamente no se entretiene en negar el Código de Ergozón, sino que si no le interesa, es igual que si usted tiene el motor del coche roto, y yo voy y le digo, le vamos a aplicar la tesis cuarta de teología, le pone en marcha. Es el mismo caso. Son dos sistemas diferentes. Para Nietzsche, evidentemente, que yo piense luego soy, no significa nada, es una bobada del racionalismo. No, ni siquiera lo discutirá. Claro, porque Técar, Técar en realidad hace una petición de principio, más eso. La duda de Técar es metodológica, desde la duda construye Técar, y bien que construye. Pero, si nos quedamos en ella, Nietzsche diría Cósito, pienso. ¿Sabes qué piensas? No basta que lo digas, hay que ver qué piensas. ¿Quién? ¿Quién dirá qué piensas? Y segundo, ¿cómo desde el pensamiento vas al ser? No hay relación. El ser, nada. Entonces, no hay relación si el ser no es. Entonces, si tú piensas, puedes pensar sin ser, porque el ser no es, y, como el ser no es, es que ni siquiera puedes pensar. Si es que se metiera, que quisiera, que le lleváramos hasta el racionalismo, Nietzsche, si se dejara llevar, con dos pofetadas, lo arreglar. No le preocupa si se dejara llevar. Si ni siquiera dejaría de llevar. Yo no quiero ir a esta moralidad de esclavo. No, pues, el racionalismo no significa nada, es una ilusión más. es una ilusión más. Gracias. 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 ¿Cuál sería para él una manera de fijar el racismo? Desde ahí, cuando Dios suya, el reto no reto, no, la idea de que se identifica ese de él, la idea también la idea de su familia de los cuartos. Sí, claro. Claro, claro. Sí, sin duda. En el eterno retorno, que es más guapo porque es el tráfico, es el tráfico rodado que rueda sobre su mismo eje. si la nada es lo que nos envuelve y por aquí dentro están las cosas, las cosas, la creación y los hombres están dando vueltas aquí dentro y lo que hace que subsistan, ¿ven ustedes? Es que, primero, sin sentido, no es que este ser de aquí camina como pensamos nosotros, linealmente. Si linealmente va a algún lugar, aunque sea cero, pero va, quizá incluso saldría de la nada. En cambio, una forma de decir que el ser es nada es hacer un eterno retorno. El ser es nada porque esta ilusión que tengo y el poder de fuerza, lo que hace es darme fuerza para seguir dando vueltas dentro de la nada. Dentro de la nada. por lo tanto, la definición de todo es la nada. Todo es nada. Y dentro de este todo que es nada, dentro de la nada, lo que cree ser, la ilusión de ser, es la ilusión en el que tanto es en cuanto se mantiene dentro de la nada dando vueltas. Porque si pretendiera salir de la nada, que es lo que pensamos nosotros, se liberaría de la nada. No, no, ya no sería. Si pretendiera, si no diera vueltas, no duraría nada. Y por lo menos lo que parece que es, parece que es porque dura y dura porque da vueltas. Como la rueda es infinita, por eso parece que dura. Es un ser que dura gracias a que da vueltas dentro de la nada. La idea del círculo que corrió de los griegos es una idea antilineal porque lo lineal tiene medio y lo circular no tiene. Falta leer textos los textos de Nietzsche sobre manada son definitivos. Es que todo es nada. No sé si. Si alguien le hagan otra pregunta si quieren ya les he hecho el problema de los textos de los mitos y no. Ve aquí uno. Este es el centro de gravedad de la vida no es la vida misma ni el más allá de la vida. es aquí la línea rota ya. No hay líneas que va a ser. El más allá el centro de gravedad de la vida no es la vida misma ni el más allá de la vida es la nada de la vida. Por tanto, se ha arrematado el centro de gravedad de la vida. La vida no tiene ni centro de gravedad. No rota en torno a nada sino en torno a la nada. Rota en torno a la nada y en torno y aquí un texto no queda nada. El centro de gravedad de la vida no es la vida misma. Claro, si el centro de la vida fuera la vida la vida sería el centro de la vida. Ni es siquiera el más allá. Se ha arrebatado el centro de gravedad de la vida. Puro nada. Puro nada. No cree absolutamente nada. Yo pienso que él se la imaginaba como he dicho algo positiva pero tenía poder de imaginación y quizá la locura incluso en que él caía porque él veía una forma de epilepsia muy rara que él preveía sus ataques. O sea, él sentía que se hundía en la nada cuando le venía la caja. Tiene una experiencia muy curiosa Nietzsche y en la experiencia de asomarse al vacío donde salir a la noche. Quería venir el ataque y al final duraban tres y cuatro días que no le duró once años el ataque de lo que no se ha perdió la noche. Él se veía venir hasta el mar de la razón se le iba y dejaba el desnudo la sincronización. Esto le daba una experiencia y él tenía experiencia de la nada en ese sentido en cuanto veía que la razón se le iba y eso está tomando. Quería saber si cada espera después de que se tomó una filosofía tan radical llegara a otra persona que lo contestara digamos y fuera igualmente radical que lo hacemos y que usted con la razón en lugar de llegar a explotar por no ser explotar a posible los existencialistas actuales en cambio están bien los actuales pero ahora si quieres más detalles lo tenemos más adelante la historia existencial sobre todo la alemana después de es la contestación radical los franceses tuvieron uno que murió hace poco de carril Marcelo la razón que hubo lo existente y ahí explica justamente la idea de lo positivo en esa existencia es una respuesta no directa a Nietzsche porque es curioso que Nietzsche hizo tanta revolución tuvo solamente una respuesta política en el nazismo en el nazismo en el mundial etc una respuesta política pero no tuvo ataques filosóficos goles pero son iguales que el mercado pero es que hay una cosa positiva en la relación es muy sencillo es muy sencillo lo que nos ha tostado hoy claro yo creo que cuando le falta las palabras para el día las cosas porque en una reunión de esta categoría en una hora no sé dónde decir los pensamientos de Nietzsche nos ha costado entrar en el método de Nietzsche una vez que te metes por él y navegas por ahí no sé cuatro o cinco días poniéndose cobras empiezas a ver fronteras por todas partes por todas partes tú te embajas como es la nave y está en el lado de la nave te embajas con la 21 eso será llegar a América dentro de tres meses acabas de ir a empezar de montañas ya has llegado si no es la política si no es la política lo de Nietzsche es tan pequeño que no se practica ninguna otra parte la filosofía de Nietzsche solamente tiene una versión que es política la filosofía no tiene más ninguna más más que sacar lo positivo que sí llamando la atención sobre lo negativo que transportamos en un poco pero empajarnos en la nada como meta y como fin no lo vendrá porque toca lo que dice no acabamos de entender como Nietzsche puede decir que todo es nada porque digamos que nosotros somos una intención de una nada negativa y ya dice lo que aparte nada es una nave en el sentido de falta de sentido de lado y una nave en el sentido de falta de alto que no se está en el sentido y no respetar sino que en ese terreno se lo propone bien ¿no? ¿a dónde entenderlo bien en el sentido de la presión? no no desde luego él parte y lo he dicho ya en la opción vital de la escritura él parte de la presión por tanto él parte de que de una nada digamos física evidentemente y de una nada vital si lo voy a decir yo la sé pero intenta constantemente pasarlo a la nada total lo que pasa es que si tiene la nada metafísica él dirá que no porque para mí no hay metafísica no puede ser metafísica a la nada ¿ves como hay que entender? para mí evidentemente es Nietzsche con sus espíritus está haciendo poco ni metafísica eso es verdad pero la suya no porque no la tiene entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo hace para mí el mundo es el mundo o sea dentro de la nada y lo que no es nada dentro de la nada lo que no es nada es el mundo lo demás es nada dentro de la nada si algo es algo es la física la metafísica es nada si lo que es algo es lo físico más allá de lo físico no hay nada porque no hay metafísica entonces él en su filosofía no hace más que no quiera nada la física claro porque para mí no hay metafísica pero en cambio si yo le traduzco a mi sistema también la metafísica mía que no cree es alcanzada por su argumento me sostiene ayer cuesta tanto trabajo el viernes lo logró porque cuando le des copas con lo físico las preguntas que hacemos esta mañana no se reducen no alcanzan no metafísico sino principalmente estamos preguntando pero como puede decirme que yo que yo pienso que yo que pienso no pienso y como puede él pensar como piensa y decir que no piensa como puede claro evidentemente y estás tocando estás tocando la mentira y es que él está reduciendo la nada de la vida el no sentido de la vida que él está convertido al no sentido de las cosas no se conforme diciendo es que la vida no tiene sentido él dice que yo voy a controlar mejor es que nada de la vida ha pasado al nacido lo que pasa es que tú me puedes demostrar que su vida no tiene sentido tal vez pero cuando me puedes mostrar que las cosas no tienen sentido entonces embarcan por donde quieras pero pasa toma lo que va a hacer toma es que la vida es que la vida está transportando el vacío de su ser eso no significa esto no queda porque es delicado pero digamos la ruina de su ser mental está traspasando la ruina de su ser al ser el turismo y así se consola es un hombre que se consola de su ruina abominándolo es un destructo no entiendes es un desgrado es un destructo lo que pasa es duelo hay que aplastar al hombre débil cita a lo que es la ser las ángeles de lo que lo cita constantemente al hombre débil al cristiano al que hace de lo débil hay que aplastarlo hay que machacarlo y los ojos azules han de ser dueños del mundo o sea se han de comer el mundo Hitler lo cadujo perfectamente es un hombre destructo y cuando decidió contra Wagner los insultos son increíbles porque su amigo Wagner el gran músico con un poquito cristiano le llama de todo además ha condenado la música alemana a la nada con su conversión después otra vez la nada Wagner convirtiéndose ha condenado a la nada la música alemana pasa de la nada personal a la persona así bueno pero yo he dicho que no hago más que exponer su idea yo estoy de acuerdo que siga la crítica a la vida que él lo que era lo que era lo que era él piensa así y sobre todo intenta convencerse que al pensar así ¿cierto? que no hace el día de los sueños conmigo y el día de los sueños el día de los sueños de los sueños que el día de los sueños el señor realmente lo bendecido es un reto de santo con el tiempo de un ser con el sitio de la ciudad ¿cuál fue la policía? no, 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 no pero para sí es clarificado y eso es que la gente va a hacer una gente bastante clarificada y discutir con el ser que el pensamiento es un reto de santo que el ser de santo que el ser de santo no podía ser que yo le sinto para mí Es como método para aclarar la discusión. Evidente. En el fondo, yo la hago en vista. Es de Kabbalah, lo que estamos diciendo es de otra vez. Si esto se aguja hay不同 distinción. no hay distinción, no hay distinción, pero estos ya son poderes de pensamiento y hay que, bueno, en una crítica del niquilismo se debería hacer, los poderes de pensamiento, el pensamiento del hombre es tan poderoso que puede pensar el no pensar, puede acercar tanto el no ser y el ser, o sea, el niquilismo y el ontologismo, como dando sus definiciones, y las definiciones serían las siguientes, ontologismo que es, pues el ontologismo es aquel pensamiento filosófico que dice que el ser es algo, y el niquilismo que es, ya entendí el problema, aquel pensamiento filosófico que dice que la nada es algo o que todo algo es algo, según cómo vas, estás en el ontologismo, por un lado, pero es que según que contestes, se da otra vuelta a la contestación y también te llevará a los colores, o sea, en todas las opciones del niquilismo, o inmediatamente o inmediatamente llegas al ontologismo, lo que es lo que estamos diciendo, que el niquilismo y el ontologismo son los mismos, y si decimos esto, y si decimos esto, estamos diciendo que el niquilismo para un ontologista es muy útil, y que el ontologismo para el niquilismo es tan útil, que ni el mayor niquilista de la historia que es Nietzsche, supo liberarse del ontologismo. Gracias.